A lo largo de esta semana le he presentado varias entregas sobre la segunda temporada de las memorias inéditas del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Hoy le voy a presentar el tercer capítulo donde el expresidente habla lacónicamente del famoso pliego petitorio que presentó el Consejo Nacional de Huelga en 1968. Los siete puntos que eran la condición para levantar el paro y también del debate público que pedían los estudiantes para analizarlo. Con humor ácido Díaz Ordaz imagina la escena. Él sentado en el zócalo siendo humillado por los líderes del movimiento del 68 y obligado a capitular. Entre otras cosas las memorias inéditas de Díaz Ordaz aquí en Imagen y en Excelsior Televisión. A principios de agosto el epicentro del movimiento se desplaza al casco de Santo Tomás en donde Díaz Ordaz en sus memorias refiere que se dieron los más serios choques. Los desmanes y atropellos se multiplican por toda la ciudad. Aquí un asalto, allá el incendio de un camión, robos, lesiones, despojos en los mercados públicos, en las tiendas, ataques a edificios públicos y varios periódicos. Luchan por extender el problema y hacerlo nacional. Al pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga, la síntesis de las demandas estudiantiles, Díaz Ordaz le dedica tres breves párrafos en sus más de 500 páginas de memorias. Se formula el pliego petitorio de los siete puntos. Estos famosos siete puntos que, según parece, fue principalmente el motivo de todo el desorden desatado en la ciudad. No los puedo citar, simplemente porque ahorita no los tengo a la mano. Sobre el diálogo público para debatir el pliego petitorio al que convocaban los estudiantes, Díaz Ordaz conjetura. Yo debería concurrir, en mi calidad de presidente de la República, al lugar, en el día y a la hora que ellos indicaran. Iría solo. Primero pensaron en el local donde funcionaba el Comité Nacional de Huelga, dentro de Ciudad Universitaria. Después escogieron el Zócalo. Y en ese ambiente de miles de desaforados, el presidente de la República sentado en el banquillo de los acusados. Contestaría preguntas y aguantaría injurias y burlas. Después vendría la presión física para que firmara algún documento. En sus memorias, Díaz Ordaz también describe el funcionamiento del Consejo Nacional de Huelga. Lo sintetiza como un desorden muy bien organizado, en el que se preparaban desde atentados hasta bodas. Allí se trataban asuntos de toda índole. Lo mismo un asalto, que un incendio, que la posibilidad de un atentado dinamitero. O bien, se presentaban un muchacho y una muchacha a decir, compañeros, la compañera y yo deseamos unir nuestras vidas en matrimonio y pedimos la autorización del Comité de Huelga. Contestación concedida. A fines de agosto, relata Díaz Ordaz, los estudiantes intentan instalar un campamento en el Zócalo luego de una concurridísima marcha y de un mítin provocador en el que bajan la bandera nacional e izan la rojinegra en la plancha central. Su presencia en el Zócalo es para molestar al presidente de la República. Fundamentalmente, impedirle el ya muy próximo 1 de septiembre llegar a la Cámara de Diputados a rendir el informe. Si llegó a hacerse necesaria la represión legal de actos delictuosos, no fue sino consecuencia natural de la ilegítima presión que pretendió ejercerse contra el gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!